... Paco, cuéntanos para ti qué es la convocatoria social y sobre todo, qué aspectos te parecen, destacarías de este proceso de cara a las elecciones del 20 de noviembre. Bueno, el 90 aniversario, la situación socioeconómica y el proceso de desideologización de los ciudadanos están significando un punto de inflexión que, desde el punto de vista de los partidos revolucionarios y de los movimientos sociales revolucionarios, estamos intentando concretar lo que hemos llamado la convocatoria social. Yo creo que se palpa en el ambiente un poco qué significa para todos nosotros esa convocatoria. Esa convocatoria significa realmente explicarles a los ciudadanos que desde la izquierda es posible todo tipo de gobierno, desde los ciudadanos y ciudadanas, de los trabajadores, de las trabajadoras, desde los pequeños empresarios, desde los autónomos, es posible, con una realidad objetiva, teórica y práctica y viable, tal como hemos demostrado, es posible que toda la mayoría ciudadana determine, gobierne su futuro, gobierne la economía, gobierne la política. Cuéntanos, ¿qué destacarías ahora de estos 90 años de historia del Partido Comunista de España? ¿Con qué te quedarías? La pregunta me sonroja, yo creo que son los camaradas los que debían de contestar eso, que son parte de la historia. Realmente no lo tendría que contestar, solamente contar su experiencia o solamente con su presencia. Yo soy un afortunado de que haya habido compañeros y compañeras, que haya habido camaradas, que hayan creado este partido, que hayan luchado durante 90 años en situaciones infinitamente más difíciles de las que tenemos ahora y por lo tanto yo lo que tengo es toda mi vida de agradecimiento a esos 90 años, a esas personas que han creado este partido y que han permitido que cumpla nuestro primer 90 aniversario, que serán muchos más porque efectivamente este partido se demuestra que goza de buena salud. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el puesto. Gracias a vosotros por el puesto.